Amigos, en el capítulo 12 de la temporada 12 de la caza búho, vemos ahí de que Luz y Lilith en una aventura se encuentran con el viajero de las Islas Sirvientes, el cual es un humano, gracias a las visiones del eco ratón y del experimento que han hecho a varias chicas. Ahí vemos de que Luz estaba muy interesada en hacer esos libros, pero ella está muy triste ya que no logró hacer ninguno, así que Eda, para hacerle levantar el ánimo, decide contarle una vieja historia, el cual es de cómo Rain y ella se conocieron. Aquí vemos de que las cosas eran un poco diferentes, como por ejemplo que el tiempo que sonaba cada rato y al momento, aquí antes el director era el director Fauston, y con ayuda de su subdirector, quien es el mismísimo director Pom, vaya, aquí lo vemos de joven. Aquí le dice de que no es buena idea expulsar alumnos, ya que se quedarían sin alumnos quienes recibir buena educación. Aquí el director Fauston se entera de que Eda estaba llevando a su hermana Lilith a un escondite secreto, así que bueno, no le queda de otra que expulsar a Lilith y a ella. Ellas estaban muy interesadas en estar en el aquelarre del emperador, pero el subdirector le da una idea al director, y esa es ponerle a Eda en una competencia. Una competencia que ella va a representar al colegio Hebsite para sí, que si gana, bueno, va a estar en la clase junto con Lilith, así que bueno, tendrá que esforzarse el doble con Terra. Terra Star Dragon, la cual ya la hemos visto en varios capítulos. Ahí como a Eda nada le sale bien en ambas clases, ahí conoce a Rain, el cual es una chica, una chica en la cual nada le sale bien, así que decide ayudarle a Eda, ya que ella está muy pero muy impresionada por aprender y por ganarse sus listones. Ya que quiere estar en la misma clase que su hermana, así que bueno, Rain le ayuda a Eda. Y vemos de que ya empiezan a ser más que compañeros, sino amigos. Aquí Terra está muy impresionada de lo que han logrado y de dónde han llegado, así que les pone una última prueba. Y es que todos los que no han gastado en el interés por aprender y por los que no han ganado ningún listón serán atrapados y los utilizará como abono. En cambio otros, los que sí han ganado, tendrán que atraparlos a los que le deben de atrapar. Así que bueno, eso incluye a Eda y a Rain, el cual ya esto les hace empeorar su amistad, ya que Eda tendrá que atrapar a Rain, ya que Rain no aprendió ninguna clase. Ni ganó ningún listón, solamente le ayudó a Eda. Así que Rain tendrá que ingeniárselas para escaparse de las manos de Eda, ya que ella le quiere atrapar. Y cuando varios niños están a punto de atrapar a Rain, Eda corre a salvarlo, ya que ahí se volvieron mejores amigos. Pero ahora Terra quiera probar y poner a prueba a Eda y a Rain, a ver si compiten de verdad. Por lo que ellos, al contrario, le lanzaron una especie de magia a ella, el cual ella se aburre y a la vez se ríe. Y les dice de que Eda va a ser expulsada, pero en ese momento el subyector les dijo que necesitan buenas y buenos compañeros de clase. Así que bueno, a Eda no le queda de otra que estar en la misma clase. Misma clase en donde está Lilip. Así que bueno, Lilip está muy ocupada por sus estudios, así que en el comedero Eda se queda sola. Pero en ese momento se encuentra con la mismísima Rain, quien la acompaña en esta clase. Y así que este es el inicio de una bonita amistad. Y así Eda terminó de contar su querida historia, pero ahí con tristeza le pregunta al cielo. Rain, ¿en dónde estás? Mientras tanto vemos a Rain en el aquelarre del emperador. La cual ahí se encuentra la mismísima terra, ya de viejita. La cual le da una especie de elixir a Rain, el cual hace perder su memoria. Pero por suerte Rain sí recuerda todo lo que vivió con Eda. Y le llegan cartas, planes en donde Eda le manda a Rain de cómo frustrar los planes del emperador. Y esto lo hace recordar a que debe de proteger a Eda, ya que son grandes amigas. Y esto, y de esta forma, así termina el episodio del día de hoy. Gente, espero que lo hayan disfrutado bastante. Yo la verdad que me divertí haciendo este resumen. Estuvo muy entretenido y muy interesante de cómo fue el pasado entre Rain y Eda. Son grandes amigas. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro para esta serie. Gente, si el video te gustó, no olvides de comentarlo y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.